Seguridad, el señor Gustavo Sánchez, hace un recorrido por las calles de Daniel Paraíso, si no me equivoco, porque solamente han colocado en vivo en la página de la Secretaría de Seguridad. Y nos están enviando mensajes cuestionando que se trata de un show que solo están gastando combustible o es una presencia que ellos quieren. Una caravana policial. Sí, eso es lo que se está realizando. Hacer presencia. En el oriente del país. ¿Dónde comenzó? Ayer lo dábamos a conocer la operación Candado. Es que la seguridad, César, no es así. No debe ser anunciada, Daniel. No, no es así. Con show, como se dice la palabra. La seguridad policial es con bajo perfil. Usted tiene que saber en Danlí, ocupa presencia policial, no visita. Ocupa que se asigne más miembros de la policía y de todas las policías, porque recuerde que hay DPI, hay policía militar de orden público, hay cobras. Bueno, hay tantas instituciones policiales y sí se ocupa, Danlí ha crecido mucho, el comercio es sumamente importante, hay dinero en la zona oriental del país, recuerde que es una zona cafetalera, una zona cafetalera, pero esto solo lo acostumbran, yo no había visto a un ministro de seguridad así, esto lo acostumbran, no, no, así no. En patrulla, sobre una patrulla, esto es para campaña política. Sí, al estilo de los políticos cuando andan en campaña. Así no había visto yo, o sea, que él vaya, él es el que va a ir, va de camisa blanca. Sí, él es el que va a ir. Sí, no habíamos visto así, no habíamos visto así, pero bueno, es una modalidad. ¿Y la gente la apoya? ¿O está enojada? Pues fíjese que realmente en las redes están reconociendo el lugar y deseándoles lo mejor, pidiéndole seguridad, pero a mí me han llegado mensajes diciendo que se trata de un show. Según la gente. Sí, la misma denuncia. Según la gente, porque después de este, nosotros no tenemos miedo de decir cuando queremos decir algo, pero cuando miran esa rotulación así dicen, ustedes dijeron, no, la gente también, o sea, hay que interpretar, la gente denuncia que el ministro... El ministro de seguridad anda haciendo un patrullaje al estilo de los políticos hondureños. Y me escribe alguien de Danlí, César, lo que pasa es que se andan metiendo en todas las casas y robándose las pertenencias. Hasta un helicóptero andaba ayer aquí en Danlí. No, hay que hacer presencia policial en Danlí, eso no lo dudo. Pienso que el ministro de seguridad, el señor Gustavo Sánchez, le ha dado una dinámica diferente en relación al señor Ramón Sabión. Le ha dado una dinámica diferente. Pero repito, pero es que, es que, recuerde que la policía tiene más periodistas que todos los medios de comunicación si ustedes del país. Y ahí hay un montón de gente que disfruta la tele, que disfruta la radio, que disfruta... Las redes sociales. Las redes sociales. Si usted mira, el apoyo o la divulgación de los hechos policiales en todo el país es constante y permanente. Sí, tiene un equipo de relaciones públicas. El equipo de relaciones públicas de la policía, yo creo que no hay un medio que las tenga. No, sí. No hay un... Yo sé lo que le estoy diciendo. No hay un medio de comunicación que las tenga en número. Ahí trabaja bastante gente. Trabaja bastante gente. En relaciones públicas. Es que, es que, es que no sé cómo se llama. Comunicaciones. Sí, ya es algo de comunicaciones y, si lo único, creo que la Fuerza Armada tiene un canal que no lo tiene habilitado y creo que debería de dárselos a ellos para que también la Secretaría de Seguridad tenga su propio medio de comunicación social porque los periodistas... Ahí trabaja cualquier cantidad de colegas que están bajo la orden de Miguel Martínez de Madrid. O permitirles un... Bueno, ellos también tienen que comunicar el trabajo que hacen, pero no debe de estar enfocado el trabajo de la policía solo en comunicación. Al final, la población lo que quiere es respuesta. Que estos operativos no sean solo hoy, sino que sean constantes. Que así como hubo un despliegue ayer con la operación candado, que sean permanentes. Eso es lo que... Pero ahí, pero ¿cuál es el objetivo de él? ¿Por qué no saca llamadas de Dan Lee rapidito? ¿Cuál es el objetivo de él ahí? No, ahí eso lo... Mostrar presencia. Mostrar la presencia. Que la Policía Nacional llegó a Dan Lee. Aparentemente, en esa caravana que se ve, es lo que se puede observar. Que ese es como el mensaje que se quiere enviar. Que hay presencia de la Policía Nacional ahí en Dan Lee. Encabezado por el propio Ministro de Seguridad. Usted, ese video... Es una transmisión en vivo en este momento. ¿Qué le dije yo? A través de Facebook Live. ¿Qué le estoy diciendo yo? Hay equipo, hay toda una tecnología. Este es un informe especial. Nos preside el amigo Miguel Martín de Madrid. Y los instru... Y ahí, este... Hay presencia periodística en todo el país. Todos los voceros, la mayoría son periodistas. Un informe especial. Un policial, dice. No, pero miren, la página de la Secretaría dice... Gracias. Buenos días. Dios les bendiga en todo tiempo. ¿Dónde es ese lugar? Dios mandó a sus ángeles a guardar sus vidas. Excelente, señor. Hola, buenos días. Que Dios bendiga a cada uno de los hombres y mujeres que hacen su trabajo a hacer servicio de seguridad. Excelente, dice otra persona. Felicidades, buen trabajo. Dilsia Cáceres dice... Bendiciones, señor ministro. Esa es en la página de la policía. En la página de la policía. Pero le damos la página que no es de la policía. Entonces, vemos a Danly. ¿Cómo miran esto? Pero son los entrecargos. Tenemos ahí una comunicación en Danly, el Paraíso. Hola, buenas. Hola, buenos días. Gracias, señor Eduardo, Carolina.